¡En el nombre de Hewa! ¡Vamos! 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 Seguimos... ¡No quiero coger el bate! ¡Madre mía! ¡Ya lo que me faltaba! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién ha venido? ¡Qué bonita galería de arte! ¡Sí, por ahí están viniendo enfermeras! ¿En serio? ¿Por qué? ¡Oléis muy mal todos! Y tienes joroba, para colmo. No tiene de malo tener joroba. Yo misma tengo un poco de joroba postural. Pero eso no era sano. ¿Ves? Ya te han infectado. ¡Qué guay! Un final de rascacielos a lo Max Payne. Ah, aquí. Si no tuviera ya mis puños de Kung Fu. Estaría yo diciendo. Oh, que se oye, que se oye. Señora, hola. Venga, que le ayude un poco. ¿Quiere usted ayuda, caballero? Yo le ayudo con su vida. No, esa tiene pala. Bueno, vamos a ponernos aquí con... Sí. Que también es divertido. Sí, es que aquí todas las almas molan. Excepto el cóctel molotov, que me hace mucho daño. Esta música también mola. ¿Tenemos algún analgésico por aquí perdido? No. ¿Y para qué te metes aquí? ¿Para qué te metes aquí, criatura? Si no hay ni analgésico ni hay nada. Yo creo que esto ya está limpia, esta zona. ¿Puedes tirarte por el... Yo lo intentaría, eh? No, pero ya aprendí la lección. Frigorífico. Sí, pero... Que había ahí un montón. ¿Quién hay aquí? Hola. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está ocurriendo eso? Allí. Salid, salid, caballeros. Ya me ocupo yo de ustedes. Sí, quería tirarles un cóctel molotov aquí de forma divertida. Que vengan, que vengan. Ese es mi truco para que no me hagan daño los cócteles molotov. Tirarlo desde la escalera. Mal, mal truco, mal truco. Coge el body kick y coge. Ha salido muy mal. Pero bueno, así os echáis una risa gracias a mí. ¿Vas a dejar de arder en algún momento? Tío. Ya está. Encuentra la salida. No, esa misión no me gusta tanto. Prefiero la de matar bichos. Ah, pues era esa. Ah, que bien. Ah, exterminio. Ah, pues no, no era el último nivel. Este a lo mejor sí es el último nivel. Qué guay. Pues vamos a llegar a los 25 minutos, ¿no? Asegura el ático. Sí, eso haré. Me ha hecho el lío. Me ha engañado. Ha hecho como que ya no iba a pegarme. Y me ha pegado. Esto me parece fatal, eh. Y ya no tengo balas de esas. Oye. Voy a tener que ponerme con el sniper rifles. Es que... Bueno, tira bien. Y es de lo único que tengo mucha munición. Por detrás no van a salirme a traición o sí. No, no parece. No, no parece. Exterminio. 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 Matar, matar, matar. Matar, matar. Matar. Sí, es que a los pies hace súper efecto, eh. Ese motiquín lo tengo ya controlado. No. Me voy a ir. Me voy a ir para arriba. Para arriba. Claro que sí. Sí, porque van a empezar a caerme de todas partes. Y esto va a ser interminable. Vete para allá. Rifle normal. Pies. Este juego de verdad que está fatal. O sea, tú apuntas a la cabeza y no le haces absolutamente nada. Pero le das al pie y cae. Está bien. Yo teniendo en cuenta que los pies son la cabeza. Todo bien. Sí, debería ir ya por el botiquín de abajo. No, 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 no. Yo voy a por el botiquín. Sí, sí, sí. Recarga, recarga, recarga. Bueno, espérate. Un momentito. Continuamos. Bueno, veréis que estoy hasta un poco despeinada y todo. He tenido que contestar el teléfono y ahora está todo un poco desconfigurado. Sí. Sí, el botiquín lo voy a coger ya. ¿Quién más queda por aquí? Es que va a ser un poco aburrida la fase porque la misión es matar bichos en sí. No te ponen caminos nuevos que ver, nada. Ni siquiera un arma divertida. Entonces, pues nada. Ahora, pues procedería a que yo me ponga aquí a contaros mi vida o hablar del panorama de YouTube. No sé, lo que hace la gente mientras... Bueno, creo que el rico ha dicho que no se va a casar conmigo, pero que igualmente me regala el edificio. No tengo ni idea de lo que ha dicho. No estaba prestando atención. Anda, pero mira que inteligencia. Eso no es un zombi de verdad. Aquí hay inteligencia. Ahí dentro. O sea, ahí ya la motivación no es matar y comer cerebro. Es que sabe cómo sostener el arma y destruir las paredes. Me ha encantado ahora. Quiero otro lado. Es que me gusta mucho el sistema de juego. Las fases cortitas, relajantes, que me encantan. Pues nada, que muchísimas gracias por haberme acompañado o os ha gustado. Es que pese a que es un juego que no os gusta mucho, a la hora de jugarlo vosotros, no sé, por algún motivo, os lo habéis pasado bien conmigo. O eso por lo menos he sentido con vuestras palabras y vuestro acompañamiento. Así que muchísimas gracias. También era súper halagador cuando me decíais, ¿por qué no dura 25 minutos cada capítulo? No sé, es como que queréis más tiempo de esto. Y bueno, damos por finalizado el juego. Ya nos vemos en el siguiente. No sé si encontraré un juego así de rollo similar, relajante de matar, matar, matar. Perdón, el que revisa mis vídeos. De pum, 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 pum. Pero bueno, tomaremos el relevo con otra cosilla. Y nada más. Os dejo tranquilamente con los créditos y que paséis muy buena tarde, o noche, o semana en general. Y ya está. Que vaya muy bien la cosa. Cargando menos. ¡Gracias! ¡Gracias!